Espero que todo empezó con una mentira tuya Hablo de un helado que se transformó en un minuto, en un quesito Canto del último momento que teníamos, solo los dos Todo mi mundo se paró, cuando dijiste tengo un novio Por favor, dime que no es así, te perdonó la patraña, corazón Por favor, dime que también me echaste de menos a mí Te perdonó que primero me mentiste a mí No podía ver tus ojos porque sí Me fascinaron tanto que solo leí La estrella más bonita, yo la vi Por dentro la mujer con la cual quiero vivir Por favor, dime que no es así, te perdonó la patraña, corazón Por favor, dime que también me echaste de menos a mí Te perdonó que primero me mentiste a mí Música Por favor, dime que no es así, te perdonó la patraña, corazón Por favor, dime que no es así, te perdonó la patraña, corazón Por favor, dime que también me echaste de menos a mí Por favor, dime que también me echaste de menos a mí Te perdonó que primero me mentiste a mí Por favor, dime que no es así, te perdonó la patraña, corazón Por favor, dime que no es así, te perdonó la patraña, corazón Por favor, dime que también me echaste de menos a mí Por favor, dime que también me echaste de menos a mí Te perdonó que primero me mentiste a mí Música 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 Gracias por ver el video